Hola mis unicornios, ¿cómo estén el día de hoy? En esta ocasión les traigo el video más gordo Y mis unicornios, este es el último video que les traigo Que rescato de mi antiguo canal de James Magic Park Que se llama ¿Por qué el mundo odia a los gordos? Y confieso que este fue mi video favorito Fue muy divertido grabarlo y escribirlo Espero que les guste, así que vamos a verlo Como tenemos exceso de grasa, nos mantenemos calientitos en el invierno Tomen esa, flacos, podemos bajar de peso si nos lo proponemos O sea que la gordura se quita, no como otras cosas Comemos lo que queramos Sí, ya sé dirán, pero se enferman, pero no nos quedamos con las ganas Se acercan a nosotros por lo que en realidad somos Y no por el físico Tenemos carnita de donde se pueden agarrar Y no es sintética, como la de otros Si nos cansamos de caminar, podemos rodar Ay, ya me cansé Mejor rodaré Tenemos muchos chistes sobre gordos Si en el mundo se acabaría el alimento Nosotros alimentaríamos a todos ustedes Y llenaríamos a varias familias Cuando viajamos necesitamos dos asientos Para viajar muy cómodos No como ustedes los flacos Que tienen que compartir asientos con quien sabe quien Pobres de ustedes Como casi no hay ropa de nuestra talla Tenemos que mandarla a hacer Así que nosotros usamos ropa exclusiva No que ustedes tienen que ir a tiendas Donde venden más de una pieza Donde quiera que vayamos Llamamos la atención Algo que ustedes tienen que hacer Con ropa llamativa O casi sin ropa Estamos llenos de amor Nos tienen envidia Y todos aquellos que dicen Escriben o comentan Palabras como Gordo Gorda Ballena Marrano Etc En realidad lo que quieren Es ser gordos Así que Tomen envidiosos Porque yo soy gorda Y tú no Así que Invito a todos los gordos del mundo A que me apoyen a esta lucha Contra el odio Hacia nosotros Así que pongan en sus redes sociales El hashtag Soy gorda Y que O soy gordo Y que Junto al siguiente hashtag James Magic Park Y si tú no eres gordo Y quieres apoyarnos Usa los siguientes Hashtag Quiero ser gordo O quiero ser gorda Junto al Hashtag James Magic Park Y juntos acabaremos Con el odio Hacia nosotros Los gordos Ya hablando en serio Trata de expresar tu odio Hacia lo que odies De otra manera Como hacer deporte Jugar videojuegos Leer O hacer cualquier otra cosa En fin Hay muchas actividades Que puedes realizar Y tal vez Cambiar un poquitito Ya que el mundo Se está volviendo Cada vez más violento Mundo Te recomiendo Que veas mis videos Para que se te baje Un poquito Lo violento Y como este es el último video Que rescato De James Magic Park Que era mi canal anterior Esta sección Ahora va a estar Diferente Ahora si van a ver Cosas nuevas Nuevas Del recuerdo Ya van a ver El siguiente video Que suba De esta sección De que va a tratar Así que Espero que les vaya a gustar Que les haya gustado El video De por qué el mundo De los gordos Y ustedes Que opinan De este tema Y espero que les haya gustado El video de hoy Mis unicornios Nos vemos el próximo viernes Con video nuevo Cha cha